¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! Ahora si que se meta al referee ahí, cuando suene la campana, Rena Y el mágico Salas Ahí de Mostaza con Rojo Gosen Verde Acompáñenos en las redes sociales, ahí está en Instagram Para que le de like ahí a la foto del Chava Llegaba a la derecha ¡Buen combate! ¡Hubo paso del mágico! ¡Tremendo! Ese volado de mano derecha con malas intenciones Muy buena carta de presentación ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Señor, el mágico que viene de empatar y antes había perdido, ¿no? Necesita la victoria desde el 2021 Ese fue su último triunfo frente a Sergio de León ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Más precavido Chester! ¡Qué buena mano! Pero se nota que tiene buen jab Veamos cómo se desarrollan las acciones aquí en TJ en la Arena Solis ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Cross de izquierda! ¡Excelente! ¡Genial! De victorias consecutivas para Chester ¡Seis notificados! ¡Domina el combate! Atención con ese manejo de la izquierda por parte de Parada ¡Cross de derecha! ¡Gachito! Y Oper ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Bien con la izquierda ahora! ¡El mágico! ¡Bien con la izquierda! hasta ahora moviéndose cerquita de medio de un ring ambos y está el mágico Sala fallando con el óper de mano izquierda también al cuerpo gancho de derecha parada bien cerradito en su guardia caminando hacia atrás y utilizando su óper y su jab de mano izquierda metiendo un buen gancho son blandas por ahí un buen round derecha tremenda combinación de tres explosivo este mágico Sala excelente y va a llegar el campanazo al término del round número uno segundo round acompáñanos mañana dom de carcelera de boxeo además tempranito en la acción del UFC 294 con el café en la mano un buen apetito un buen boleado 10 para el mágico 9 para el buen Chester colocando los mejores impactos veamos que se empieza a soltar un poquito más parada para disfrutar de un mejor espectáculo aún allá en TJ y dos pegadores en su récord tienen buena cantidad de knockouts ya lo demostraron el primer asalto que van a eso brindar espectáculo trata de meter un poco más de presión el mágico con esa mano izquierda muy bueno otra vez esa derecha con potencia que entraba del mágico a los pitbull bien plantado para lanzar los golpes que buena mano cross de izquierda los mejores golpes y los contundentes los ha lanzado el mágico totalmente no gasta su pólvora ni infiernitos este mágico Salas más asentado sobre el ring también tiene buenas hechuras parada mueve bien la cintura pero no le alcanza con lo que está ofreciendo lo deja pensar el mágico por momentos deja espacio largo sin lanzar golpes y por ahí se le mete Chester vamos metiéndole una buena mano izquierda Chester parada ópera buena guardia un minuto el volado que ahora Chester lo vio venir excelente aperta gancho de izquierda gancho de derechas 1-2 la domina la domina 30 segundos ahí está lo de Chester parada también haciendo daño con esa mano derecha muy bien excelente iba a sonar el campanazo tercer round comenzó un buen cross en el round anterior de nueva cuenta el mágico Salas con la vanguardia 10 para él 9 para Chester buen boleador parada y aprovechamos para enviar un abrazo a don Francisco Pérez también para su hijo Eric siempre atentos a la silla de ESP la semana pasada cerquita del ring ahora disfrutando de este buen boxeo lineando el mágico velocidad salió en este asalto vuelve otra vez con un par de golpes ahí a la humanidad de su rival tiene que eso meterle presión a Chester parejo parejo que buena mano eso el 1-2 lo que le piden al mágico el cross de derecha combine cross de izquierda excelente no se queden los golpes buena mano izquierda otra vez y se la riposta por ahí el mágico Salas en el medio del ring se desarrolla la acción tiene que ir hacia atrás para quitarse los golpes se cambia de guardia claro parada muy bien está costando muchísimo trabajo a Chester era ese volumen que necesitaba el mágico necesitaba lanzar más golpes ya te bajó los brazos buena guardia tremendo el gancho al hígado tremendo al hígado se le dolió el gancho al hígado y reposta por ahí Chester parada excelente pero qué golpe se acaba de comer al hígado tremendo un verdadero puñal justo lo que acaba de hacer Chester volver con una combinación sólida es lo que necesita para poner orden ganarse el respeto por parte del mágico lo domina la domina se queda ahí ahí consigue 1-2 sobre todo con la derecha en las cuerdas ahora Chester que está atacando bien conectó ahí al pecho excelente y va a terminar un asalto más con el campanazo cuarto round cuarto round de esta pelea con este y Lara actada a diez vueltas Chester parada bueno y el mágico Salas un buen cross como da la tarjeta Chava el mágico Salas de nueva cuenta imponiéndose 10-9 para él ya tuvo algunos chispazos Chester parada pero no le alcanza al menos no en mi tarjeta extra oficial 30-27 después de 9 minutos intensos de acción allá en la arena Sonkis de Tijuana sí más de la primera mitad del asalto pasado para Salas luego al final Parada también metía buenos golpes muy bueno como que le faltó un poco más de actividad en todo el round a Salas porque había arrancado muy bien combinando sobre todo y lanzando más parejo es eso mantener ritmo es correcto es correcto que buena mano toma la iniciativa Chester parada ahí lo volvieron a parar con esa derecha recibiendo de las tinieblas excelente y qué manera se calentó el combate y cuidado el olor a pólvora ha llegado aquí a Tijuana tirando el llave es mejor el mágico y ese volado de mano derecha que como ha causado estragos en la humanidad de Chester parada es el mágico que está contragolpeando ahora ahora es parada buscando la pelea pero lo hace muy bien Salas buena guardia un poquito buena la derecha de parada ahora ripostando buena excelente esa es la pelea que le conviene a Chester bueno el oper por parte de parada ancho de derecha le dice cuidado con la cabeza cuidado mira está viendo un buen combate un buen round Salas esperando el referente el referente no se había dicho nada y dijo bueno si mi hermano yo te pegué abajito disculpame excelente fair play viene el final del round con el campanazo quinto round comenzó mi espi no cabe bueno un buen round bueno la mitad buen arranque por parte por parte del mágico Salas creo que termina aprovechando mejor esas condiciones por ahí parada round cerrado ligirito apenas para Chester 39-37 allá en la fronteriza Tijuana vuelve a repetir lo que había hecho en el otro asalto en el anterior en donde también arranca bien el mágico pero como que se frena al final y por ahí agarra terreno su rival hasta ahora en esta velada no tenemos nocaut las dos primeras en decisión y después ese golpe de Díaz exacto pero que termina en un noconte porque el golpe fue después de la campana esperamos al primer nocaut real y estaba buen volado otra vez de mano derecha de parte del mágico tres golpes y lo lleva hacia atrás los más claros los de mayor contundencia si este primer minuto de este quito asalto todo para Salas excelente genial exacto lo ha hecho así durante toda la pelea es después que pasa el minuto y medio ahí de nuevo intercambiando el fuego cruzado corta distancia ambos como mete la cabeza ahí ese Chester Marada que peligro excelente el público cruzado de derecha se lo trajo Chester buena guardia buen ramo excelente upper part veamos como cierra ahora los anteriores lo cerró mejor en parada 40 segundos 40 segundos sigue mira el ojo de izquierdo del Magic cabezazos sigue sigue llaveando buen ramo se lo quita de encima Chester parada vuelve en el medio del ring excelente se va a venir el final este round con el campanazo sexto round comienza bueno bueno sexto round ahora cerrado el quinto por muy poco se lo día Salas al Magic en contra de Chester parada 49-46 veamos como pinta la segunda mitad del pleito o estelar ahí en ESPN oca hoy como pinta sobre todo por el ojo de Salas que está cerrado a ver si eso no le puede sujetar un poquito la pelea muy bueno en combinación de tres terminando al cuerpo al Magic Salas a la derecha de Chester parada ahora tremendo y precisamente a ese ojo dañado de nuevo alejó qué buena mano ahí está llevó a su a su público Chester parada que está yendo de menos a más en este combate excelente ojo 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 todos los primos vecinos los vecinos los amigos tremendo run por parte de Chester parada claro muy bien excelente bueno bueno solo que le pedí a la esquina a Chester y hasta el momento respondiendo en este acento cuando yo buena guardia un minutito le piden el golpe al cuerpo a Chester desde hace rato atención con ese ojo izquierdo si si de verdad que el ojo izquierdo está muy mal y yo no yo no vi en algún momento que el referee dijera que fue por cabezazo así que hasta el momento va por golpe lo domina lo domina la domina hizo se dieron unos cuantos cabezazos metía la cabeza mucho Chester parada un buen round ahí combinación abajo y arriba a las zonas blandas y lo resintió el Magic Cuidado para cerrar séptimo round comenzó un buen tron dos dos cosas Renan primero parada le ha aguantado todos los misiles de mano derecha ahí al Magic y segundo 10 para parada 9 para sal pelea de dos puntos nada más allá en TJ con asalto cerrado también si 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 o sea el cuarto bien pudo haber ido para para parada muy bueno si cuánto condiciona ahora la visión para el mágico Salas y totalmente con la visión cuidado va atrás nuevamente cuidado cerca de las cuerdas Chester parada está buscando precisamente ese ojo buscando el cuerpo y no se olvida ya sabe que el mágico se va a estar cuidando así que aprovecha lo que le dejan y es buscar el hígado también va a meter el upper atención genial domina el combate buscando el gancho al hígado sigue metido ahí en las cuerdas doble ya bien conectado por parte de Chester parada y vuelve a meterle presión y presión y presión frente a él buena guardia la clave para Chester está en que no se deje llegar con ese jab si se siente cómodo el mágico Salas conectando ese jab después viene la combinación pero si no llega a destino ahí es donde comete el error y ahí puede aprovechar Chester como ahora gancho derecha 40 segundos para terminar este round que bueno el reto de derecha un buen round se están dando y no con de esta manera vamos a finalizar el round excelente y está la campana octavo round está la tarjeta de Chava 67 66 comenzó octavo round ya en el último tercio de este combate con Estelar le ha pactado a 10 un buen efecto generando al Chapulín Salas un buen boleado buen combate que buena derecha de Chester sigue extrañándome que el referee no haya llevado a una al mágico Salas a revisión ahí con el doctor pero ni seña de llevar ni siquiera ha hecho el intento muy bueno precisamente o sea no es el médico es que el referee que está mucho más cerca ahí de la acción arriba es decir un momento necesitamos al médico el médico parejo y ahí va ahí va Chester una buena mano con el jab cross de izquierda cross de izquierda excelente a ver a ver no se desboca no se va con todo Chester parado ahora sí claro dicen que es un poquito las manos excelente a ver, era un combate de Chava que quizás iba cerradito pero le iba ganando salas, pero si creo que a partir de que ese ojo izquierdo se cierra de la Magic se ha cambiado un poco la tónica y se ha favorecido obviamente a Chester es correcto ahí lo tiene, en la esquina del infierno que manera de ponerlo con la derecha cuidado, que en malas condiciones el olor a pólvora y Salas siente que lo tiene que obús increíble como lo aguantó Chester Parada ya la domina eso está viendo en el momento que atacaba con esa mano derecha y le movió las piernas si claro, lo echó hacia atrás no es suficiente con ir hacia el frente para Chester Parada, hay que tirar también un poquito de mayor volumen algo que tiene ahí el mágico Salas mira tenés así que salió un poquito de las cuerdas no penos Raúl quedan seis minutos a este pleito comenzó bueno un buen trabajo y nada que ver ahí está la tarjeta Chava 77-75 buen volumen Raúl cerrado pero termina por inclinar la balanza a su favor el mágico Salas vuelve a retomar esos dos puntos de ventaja 7-7 para él Chester Parada 7-5 se vio un cierre frenético un cierre frenético y la mágica sabienda de que la pelea se le está complicando saca bombazos saca golpes de poder pero muy bueno ya no le es tan fácil tiene que eso tomar riesgos eso, eso, eso parejo ahí buena la derecha ahora de parte de Chester parejo de ese lado no va a ver llegar esa mano derecha qué buena mano y pudiera explotarlo un poco más Chester Parada cross de izquierda cross de izquierda excelente ven, ahí respeto todavía por parte de Chester hacia la pegada del mágico Salas domina el combate muy bien muy bien excelente y también llevó raza el mágico buena guardia está terminando minuto le restan a este penúltimo le hace falta volumen a Andrés excelente a Chester y hace retroceder al mágico cuidado que lo hizo retroceder con el gancho al hígado ahora sí gancho de derecha la domina la domina ya domina eso ahora sí cuidado con la cabeza no va a sorprender un buen round y me intriga cómo están las tarjetas excelente excelente sí, claro décimo round comenzó del anterior muchachos 10 para Chester parada 9 para el mágico Salas pelea de un punto veamos últimos instantes buen combate bueno cerrarlo con la pelea en la tarjeta del Chava el cuerpo le dio bien Chester cuerpo y arriba por parte del Magic Sander cuando mete la cintura hacia su izquierda Magic Salas queda mejor posicionado y es con el ojo que sí ve y ahí es donde mejor combina buena mano moviéndose último round vamos a ver que dicen las tarjetas de los jueces luce complicado que alguno de los dos termine esto por la vía rápida domina pero pelea de va y ven pelea de va y ven en los primeros rounds y creo que el Magic estuvo de gran manera luego con el problema ahí del ojo izquierdo cerrado aprovechó también Chester parada un buen combate buen round excelente Apertar que ver quien cierra de la mejor manera va mucho a la derecha lo domina bueno va a terminar la pelea interesante esperar el fallo de los jueces ver lo que deciden ya Chester como que tratando de consumir lo que lo que queda sintiéndose ganador bueno pareciera pero consumir lo que queda antes bueno aquí nada está escrito cuando se está terminando el combate 10 segundos cantando de dar cacería termina el combate la campana los separa el abrazo luego de entregarse por 10 rounds el público aplaude de pie y ahora vamos a esperar la decisión en las tarjetas vamos y caballeros un fuerte aplauso para esos verdaderos valientes de la noche luego de 10 increíbles y emocionantes rounds nos vamos a la decisión de los jueces el juez Hipólito Pérez anotó la pelea 98 a 92 a favor de Salas tampoco Francisco Pacheco y Abraham Pacheco notaron la pelea 95-95 empate esa pelea es un empate mayoritario bueno ya lo hablaba Chava de la paridad de las tarjetas una para cada lado y la otra 95-95 en un empate sí uno de los tres jueces vieron candar a Salas y el empate a 95 en dos en dos rena de las tres tarjetas más allá de que a veces el empate como mal sabor de boca sí creo que fue un combate muy cerrado y no creo que sea una mala decisión el empate en este caso yo lo entendí